Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. En medio de un torbellino de rumores y especulaciones que han circulado en las últimas semanas sobre una posible reconciliación entre Bararduk y el Zinsangu, finalmente el actor ha decidido romper su silencio y hacer una declaración que ha dejado a muchos boquiabiertos. Durante una reciente entrevista, se le preguntó a Arduk sobre las constantes afirmaciones que sugieren que podría haber algo más que amistad entre él y su excompañera de reparto, el Zinsangu, a lo que él respondió con una sorprendente franqueza que ha encendido aún más los rumores. ¿Las reivindicaciones amorosas que se han hecho sobre nosotros? ¿Sabes qué? No me molestan. La verdad es que el Zin siempre tendrá un lugar muy especial en mi vida, dijo Bararduk con una expresión serena pero intensa. Estas palabras fueron suficientes para avivar una nueva oleada de especulaciones sobre la relación entre ambos actores, que se convirtieron en uno de los dúos más populares y queridos en la pantalla tras protagonizar la exitosa serie Kiral Kask. El carisma y la química que compartieron Bar y el Zin en la serie conquistaron a miles de fanáticos tanto en Turquía como en el extranjero, lo que llevó a muchos a desear que esa conexión se trasladara a la vida real. A pesar de los desmentidos en varias ocasiones, las preguntas sobre la posibilidad de un romance entre ellos nunca se han desvanecido por completo. Esta reciente declaración de Bar no hizo más que alimentar la llama de la esperanza entre sus seguidores, quienes creen que algo especial podría haber existido o aún existir entre ellos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en el que Arduk, al ser presionado para dar más detalles, agregó, no siempre necesitas decir todo lo que sientes en voz alta. A veces, las conexiones más fuertes son las que no se pueden describir con palabras. Esta afirmación, cargada de misterio, ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que Bar dejó entrever que, efectivamente, siente algo profundo por el CIN, aunque haya decidido no expresarlo abiertamente. Otros, en cambio, piensan que simplemente estaba hablando en términos generales sobre la amistad y la camaradería que han compartido a lo largo de los años. Por supuesto, tras esta explosiva declaración, la atención se centró rápidamente en el CIN Sangu. Los reporteros no tardaron en buscar la reacción de la actriz, y fue en un evento promocional que finalmente tuvo la oportunidad de responder a las preguntas que todos estaban esperando. Con su característico porte tranquilo y una sonrisa en los labios, el CIN se enfrentó a la inevitable interrogante sobre qué pensaba acerca de los comentarios de Bar. Bar y yo compartimos una conexión muy especial, eso es innegable, comenzó Sangu, dejando claro desde el principio que valora profundamente su relación con el actor. Sin embargo, también fue cuidadosa en sus palabras. Las personas tienden a leer más de lo que hay en situaciones como esta. Lo que nos une es el respeto mutuo y la amistad. Lo que la gente quiere ver o creer no siempre coincide con la realidad, afirmó de manera diplomática, dejando la puerta abierta a interpretaciones, pero sin confirmar ni desmentir directamente ningún sentimiento romántico. Ante la insistencia de los periodistas, que deseaban saber si alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos, el CIN Sangu fue tajante pero elegante en su respuesta, lo que pasó entre Bar y yo es nuestro. Y, sinceramente, no creo que haya necesidad de aclarar o explicar cada pequeño aspecto de nuestra vida privada. Lo que puedo decir es que siempre he sentido un gran cariño y respeto por él. A pesar de su firmeza, la ambigüedad de sus palabras no hizo más que intensificar la curiosidad de sus seguidores y de la prensa. El eco de estas declaraciones no tardó en inundar las redes sociales, donde los fanáticos de la pareja ficticia, conocida cariñosamente como The Fomer, por sus personajes en Quiralkask, comenzaron a especular si ambos actores simplemente están siendo cautelosos o si realmente hay algo más profundo que aún no ha salido a la luz. Muchos recordaron momentos en los que Bar y el CIN parecían especialmente cercanos durante la grabación de la serie, y algunos incluso señalaron ciertas entrevistas pasadas en las que la tensión entre ellos era palpable. Sin embargo, otros seguidores optaron por tomarse las declaraciones de ambos con mayor pragmatismo. «Quizás simplemente sean grandes amigos que se apoyan mutuamente», comentó un usuario en Twitter, mientras que otro añadió, «a veces nos gusta proyectar nuestras propias fantasías en las estrellas, pero eso no significa que sean ciertas». Lo cierto es que, aunque tanto Bar como el CIN han sido cautelosos al hablar de su relación, su química es innegable y ha sido fuente de especulación constante desde que trabajaron juntos por primera vez. Para muchos, es difícil creer que dos personas que compartieron una conexión tan fuerte en pantalla no hayan experimentado algún tipo de vínculo más allá de la simple amistad. Sin embargo, ambos han sido consistentes en su postura de mantener los detalles de su relación, sea cual sea, en el ámbito privado. Por otro lado, las agendas de ambos actores también han sido un factor a tener en cuenta en todo este revuelo mediático. Tras el éxito de Kiral Kask, tanto Bar como el CIN continuaron con carreras exitosas en la industria del entretenimiento, participando en diferentes proyectos y ampliando sus horizontes profesionales. Arduk, en particular, ha estado enfocado en diversos proyectos de cine y televisión, además de sus compromisos internacionales, mientras que Sangu también ha destacado en varios dramas y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. A pesar de sus agendas apretadas, ambos han dejado claro que siempre habrá una conexión especial entre ellos, ya sea en el plano profesional o personal. «Lo que compartimos en la pantalla fue mágico, y siempre estaré agradecido por esa experiencia», comentó Sangu en una entrevista anterior. Esta afirmación, aunque referida a su trabajo conjunto, ha sido interpretada por muchos como una pista de que la conexión entre ambos va más allá de lo meramente laboral. El futuro de esta relación, ya sea como amigos o algo más, sigue siendo incierto y continuará alimentando la curiosidad de los fans. Por ahora, Barr y Elcin han decidido mantener el misterio, dejando que las especulaciones sigan su curso mientras continúan enfocados en sus respectivas carreras. Al final del día, lo que está claro es que ambos actores tienen un profundo respeto y aprecio mutuo, y sea cual sea la verdad detrás de los rumores, el cariño que sienten el uno por el otro no parece estar en duda. Las palabras de Barr Arduk, combinadas con la elegante respuesta de Elcin Sangu, han hecho que la curiosidad sobre su relación alcance nuevos niveles, pero también han dejado claro que, pase lo que pase, seguirán siendo un dúo inseparable en los corazones de sus seguidores. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós!